Esta es la pronunciada cuesta del barrio San Fermín, donde José William Becerra Arias, menor de 14 años de edad, al bajar en su bicicleta se quedó sin frenos, chocando de frente con una vivienda del sector de La Quinta, un hecho que ha causado consternación entre sus familiares, amigos y comunidad en general, ya que su estado de salud es delicado. Abajo me dijeron, vea que un hijo suyo, pero yo no creo, no creo, no creo que sean mis hijos. Cuando me dicen, no, era Carlito, no, que era el otro, que era Carlito, que era Carlito, el más grande uno que tiene una moto, que es su hijo, no sé, venía en la cicla, yo no sé cómo se tiró de la cicla, se quedó sin frenos. De inmediato, la comunidad realizó llamada a los organismos de socorro quienes hicieron presencia en el lugar para trasladar al menor a la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, donde fue atendido, pero posterior a esto, dada la complejidad de su estado, fue pasada la unidad de cuidados intensivos. El cual ingresa por un trauma craneofacial severo, también con trauma cerrado de toras, trauma cerrado de abdomen, posterior a un accidente, el cual es intubado acá en el área de urgencias, trasladado al servicio de cirugía, se le hacen los procedimientos quirúrgicos respectivos, y de allí trasladado a la UCI, donde en el momento se encuentra estable, pero en una parte crítica, digámoslo así, todavía se encuentra el manejo en UCI. La madre del menor se encuentra consternada ante esta noticia que recibió de manera sorpresiva y de la cual espera contar con la colaboración de la comunidad en general, pues es una familia de escasos recursos económicos, y el pequeño requiere de medicamentos y artículos de aseo en la unidad de cuidados intensivos. Este es el segundo caso que se registra en este mismo lugar. Recordemos que el pasado 9 de julio, Angélica Quintero Rivero perdió la vida de manera instantánea al chocar con la pared de la misma casa, con que el menor de edad se encontró al quedarse sin frenos. Dos casos similares, pues estas personas igual se transportaban en bicicletas.